10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, oxígeno, electricidad, aquí también, aquí también, aquí también. Muerte, no, iba a matarte, iba a matarte ya. Muerte, no, iba a matarte, iba a matarte. Muerte, no, iba a matarte. Muerte, no, iba a matarte. Eso se le llama estrategia. Algunos minutos más tarde. Bótalo, bótalo. El Pepe quiere que lo maten, dice. ¡Gracias por ver el video! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, negro? ¿Qué pasó? No, no Muerto, muerto, muerto Negro, negro, morado, morado, celeste Celeste La forma como caminaba celeste es bien sospechosa Amarillo Amarillo está muy raro Es Amarillo creo No, no A ver, otra vez Espera, 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 azul Morado, no, no, no ¿Quiénes salieron primero? Los que salieron primero son los impostores Tan sospechoso el pene Amarillo me persigue, no, no me persigue Blanco, blanco, celeste Verde, 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 verde ¿Pero verde no está arriba? Creo que es verde, ah Creo que es verde, no, no, no Azul está solito, ah No No Es azul, es azul, es azul Azul es, azul es Morado, y morado Peni, mataron a Peni El reactor Inominable A ver, a ver, a ver Hubo Mmm, yo sospecho de al azul, ah Sospecho de azul Música 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 Blanco está calladita Música Música Blanco Música 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 ¡Suscríbete al canal! Aunque verde claro también está medio raro, ¿no? Blanco y verde claro también está medio raro. Azul, blanco y verde claro. ¿Y verde claro no estaba ahí arriba? ¡Qué raro, ¿no? Azul, ¿y qué fue azul? Blanco, blanco. A ver, a ver, el blanco murió. ¡Uy, amarillo no dice nada! Blanco, blanco y verde claro también está medio raro. Es amarillo, amarillo y verde, y verde, y verde, y verde, y verde. ¡Puta madre! Está fuerte el asunto. Vamos a perder, ¿no? A ver, a ver, a ver, ¿qué me dice amarillo? Ya, ya, verde funado. Sí, era, sí, era. Bien, 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 y negro, 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 negro. Sospecho mucho de negro, ¿eh? A ver, pues... A ver, pues... ¿Negro? O... 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 Azul... O... 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 Hijos de la... Yo digo que es el negro, negro o azul, puta, pero no sé, pero a mí que marrón, 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 creo que vamos a perder, bueno, esto es que pendejo, los tres le acusan a marrón, ¿será marrón o qué será? Si no es, puta madre, no era marrón, chavos, negro, amarillo, azul, ¿qué es el amarillo? Aquí no lo hemos despechado, está ahí recién, oh, a la mierda, chavos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!